Hace pocos días culminaron las emociones del clásico RCN y Kevin Castillo, un jovencito de 22 años, rompió todos los pronósticos ganando el título en la edición número 64 y dejando en el camino a los grandes favoritos al podio. Pero ¿Quién es Kevin Castillo? Queremos conocerlo un poco mejor. Nació en Marsella un 15 de noviembre del 2001, así que conozcamos su historia. Creció en el campo recogiendo café para ayudar a sus padres. Hace cinco años estudiaba el bachillerato, me ayudaba comprándome mis cosas para la bicicleta, trabajando con mis papás, tocaba rebuscar en fincas de café y así para, pues es que ellos vienen del diario, entonces toca así. Mi esposo, nosotros siempre hemos cogido café, el guadaña y así. Estudiar y de vez en cuando se iba conmigo a coger café también, o sea, él se iba conmigo a coger café. Su primer contacto con el deporte no fue en el ciclismo. Me pareció un amigo que me dio que si íbamos a una carrerita por ahí cerca, otro pueblito, fui y me prestaron una bicicleta. Ese día me fue muy bien y bueno, quedé enganchado con el ciclismo, me invitaban a entrenar, me prestaron una bici, ya después mi mamá hizo el esfuerzo de comprarme una bicicleta por ahí. Mira que nosotros vivíamos en una finca donde era la alcaldesa de Marsella y él empezó jugando fútbol y en esos días ella tenía una escolta y entonces él entrenaba, entonces ya se puso a entrenar con ellos y ya de ahí para acá ya le gustó mejor el ciclismo. Un joven tímido pero imponente sobre su caballito de acero. Siempre ha sido así callado, tímido, no le gusta pues como salir ni nada de eso, no, siempre del deporte a la casa y de la casa al deporte y así se lo ha pasado él desde, yo creo que desde por ahí, desde que tenía como nueve o diez años. Doña Francinelli recuerda cómo logró darle su primera bicicleta. La primera bicicleta él montaba en una todoterreno que yo le di por un diciembre, yo le compré una y yo le dije a la patrona que si le compramos una y con despacio yo se la iba pagando y así fue que le compré la primera bicicleta. La verdad yo montaba bicicleta pues porque me gustaba y todo, pero nunca pensé que iba a llegar a esto la verdad, nunca tuvimos como el enfoque en enfoque, ya en sus 23 ya pensaba retirarme del ciclismo porque no entrenaba bien, la preparación era la mejor, ya uno correr con equipos profesionales no me daba. Cuando me iba a retirar me llamó Don Gabriel, me dijo que si quería pertenecer al equipo y bueno al otro año gané una etapa en la Vuelta de la Juventud, al próximo año que campeón nacional. Muy orgullosa porque él ha sido muy dedicado, muy dedicado al ciclismo, eso es lo que a él le gusta. Gracias a Dios que ha llegado hasta donde está y puede hacer que sea muchos más triunfos con la ayuda de Dios. Y si, ha sido un poco duro, pero a la final eso es lo que nos da carácter y fuerza para lidiar con todo eso que llevamos. Con todo a Kevin Castillo, mi hijo, con todo. Así entonces Kevin Castillo salió de los cafetales para ser protagonista sobre su bicicleta. Esperamos que siga recibiendo el apoyo del Team Siste Crédito, por supuesto todo lo que necesita para surgir en el ciclismo. Y por qué no, verlo en las grandes de Europa.